El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4202 Superastro Sol para este martes 22 de marzo. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, el número es 6222 y el signo es Géminis. Verifiquemos ganadores, Superastro Sol, 6222 Géminis, 6222, el signo Géminis, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.